La Niña del Espejo 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 Lo extraño es que esta vez no lo lastimó ni murió ya que él sufría y eso era lo que ella quería. Ella no deseaba matarlo para que continuara atormentándola en el otro mundo. Desde ese día, el chico está encernado diciendo que su hermanita quiere hacerlo sufrir. Según parece, desde ese momento, aquella niñita ha aparecido en espejos de múltiples hermanos y hermanas mayores que hacían sufrir a sus hermanos pequeños y les ha dado una lección con su cuchillo. Actualmente, se han registrado 132 casos de chicos y chicas que están en diferentes psiquiátricos diciendo que una niñita los apuñala cuando se ven al espejo. El espíritu de la niña sigue buscando venganza protegiendo a los más débiles. Por eso, te recomiendo, antes de hacer sufrir a un pequeño, recordar esta historia. Pues, si no la recuerdas, tendrás que prepararte para un sufrimiento de por vida. El espíritu de la niña sigue buscando venganza protegiendo a los más débiles.